Buenas a todos, aquí estoy con Sergio en S.M.I.T. Saluda a Sergio. Ah, chavales. Tú, pero equipate, gilipollas. Ah, vale, que me tengo que equipar, yo qué sé. Equipate tus estas. A ver. Ithark, Ithark. Consumibles, pídate una de cada una y te vuelves a la base cuando estés jodido de vida. A ver, y pídate de ataque speed, pídate lo que más te merezca la pena. Pero solo mejorate el uno y de hell, que está bajo el todo, te pones la armadura. De abajo el todo. Soy un jodido león. Me decimos en tu vida. Vale, pues esto. A ver los ataques que tengo. Ya está, tú, venga. A ver los ataques estos chungos que tengo. Ithark, ¿dónde estás? Yo estoy en el principio, tío. Tú, pero esto es un movidote que mucha gente junta, no jodas. Ya. Sergio, vale, te veo, voy de otras tuyas, tío. ¿Te has puesto a la cara las tres equipaciones, tío? ¿Qué equipaciones? Yo que sé. ¡Boom! Venga. A mí me da igual. Me da igual. Toma. Oye, ¿cómo? Tú, tú, tú. Hijo de puta. Tú, tú, tú. Te van a tres contra mí. Te van a tres contra mí. Salón me. Estoy al lado tuyo. Estoy al lado tuyo. Me matan. Toma. Tengo uno detrás. Tú, levelado. Hijo de puta. Tú, tú, tú. ¿Cómo se corre aquí? ¿Cómo se corre aquí? No, no se puede. ¿Cómo se corre aquí? ¿Cómo se puede correr? Me cago en la puta. Cuando vengas y me da a mí escapar. Claro, tío. Esa es la putada. Que yo no sé correr y... Y en la mierda. Tú, me la han quitado, tío. Espérate, que mejoro la de esta. Asiste. Oh, asiste. Escucho con retraso. Eres un retarde. Tú, espérate. Voy a base a recuperar mana. 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 Yo quiero mana. ¿Quién es? ¿Qué canto da mamá, tío? ¿Qué canción? Mana. ¿Qué canción era esa, tío? No era la de... ¿Te has matado, tío? Eres un pringado. Te has matado. Por el culo. ¡Eizar! ¡Eizar! Vale, lo vemos desde... Te sube de nivel, ¿por qué? Porque soy un pro, tío. Lo vemos desde el este de Ezark porque es mejor su cámara. Bueno, mi cámara. Mi ordenador. Bueno, tu cámara, tu este, sí. A ver, no, el ordenador. Yo creo que mejor el mío. Lo malo es que... No sé, no sé, no sé. No se me quedan bien las cositas. ¡Eh! Y me ha... ¡Toma! No, 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 mata yo. Me la han dado a mí la baja. Porque le he quitado yo más vida, cabrón. Anda va, asiste. Mata a los minions, mata a los minions. Ahora tú, como mueras el ataque, ¿no? A ver, pues soy el puto león. Si no apuntas bien, no vale. Y Llorente, que... A ver, nivel tú. Y Llorente, que... Vale, venga. Ahora, al siguiente nivel me pongo la ulti. Oh, ya, la ulti. ¿Qué cojones era eso? Pero bueno... Tío, ese es el cuarto ataque, tronco. Es el cuarto de ataque final. Ah, ese ya. Esa es la ulti. ¡Bum, bum, 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 bum! Eh, tú, tú, tú. Sangre, sangre, sangre. Me... Esto es muy chungo, eh. Ya, ya. ¿Qué es damage? Para cargar vida tú, voy a base. Bad boy skin. Es que yo lo malo es que no voy a base nunca, soy gilipoller. Claro, yo recargo vida, tío. Voy a mejorarme cosas, tío, también, ya que estoy. Esto de tu cámara, Izar, eh... Ah, no, me lo han cambiado ya. A ver, esto... Voy a mejorar esto y... Me quedan 700. Me voy a poner para correr tú. Para correr te pones en active, eh... Spring. Y te lo pones ahí. Voy a mejorar los dos. ¿Dónde está active? ¿Dónde está active? Tú, pero ¿para qué pones eso aquí? No, porque me da igual todo. En la tienda, tío. Tú, nos están metiendo minions, no me jodas. Access 3, 1, 2, Access 3. Que se me peta, tú, que se me peta. Tú, que no me dejas acceder a la puta tienda esa. Es que tienes que... Es a la i, tío. Por si no lo sabes. Ah, que es a la i, que no sé, tú, no. Es que creo que es la 1. Me voy a coger sprint. Sprint, sprint. Ah, no, no tengo dineros. ¡Jalo dineros! Ah, tú, me ha hecho pupita ese, hijo de puta. Pues porque no tengo dinero. Oh, la ulti, la ulti, la ulti. YouTube money, bitch. ¡Bum! Izar, ¿dónde estás? Aquí, contra 3, tío. Voy para allá. Porque no se me ve en el vídeo, si no. Y la gente dirá... ¿Vis así o qué? Sí, sí. Mira, que hijo de puta. Tú te vas a cagar, cabrón. Y yo eres... Te acabo de salvar. No, no, no. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, hay un jodido pavo. ¡No, no, no! ¡No, no! Mierda, tío, muerto. ¡Ay, Dios! ¡Qué putada! Tú, hay un pavo en un puto caballo. Vale, tú, me voy a meter cosas también. Vale, tengo una jodida maldición. ¿Qué coño? Me voy a meter esto. Es que esto me da ataque. ¿Qué te vas a meter? La bruja. Me da 10 de ataque. Vale, pues me pongo esto. Y voy a tomar por culo. Me acaba de meter una. Me acaba de meter una hostia. Pero impresionante. Lo que tiene, tío. ¿Qué nivel estás, tío? Creo que el 2 o el 3. No sé. Estás en el 8. Estás en el 8, huevón. Estás en el 8. Le das a la capa para mejorar las cosas, tío. Ah, dice el nivel de eso. Ah, vale, 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 vale. De eso sí que tengo. Voy. Nivel 9. Nivel 9. Toma ahí, hijo de puta. Estás, Izar. Toma ahí, bloqueados tú. Sí, sí, ayúdame. Houston. Tú, 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 tú. Es que hay un papo que es buenísimo. Izar, vamos a bailar un poco. Espérate tú, que estoy mejorando mis habilidades. Dale a tu cuerpo, alegría, más cariño. Vale, tú, cárgate a estos minions y sube el nivel. Tú, pero que los minions son los de la puta película esa. Ya lo sé. Pero para este modo de juego, dale calor a los minions. Porque si nos meten minions, perdemos puntos. Esos marcadores azul y rojo son los minions que metemos. Y cuando se van acabando, perdemos. Ojalá un minion, mira cómo se meten los minions. O ganamos, claramente. O ganamos, claro. Ahí, ahí, nuestro minion, nuestro minion. Bien, 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 de puti. De puti, venga, bien. Vamos ganando, tú. Vamos ganando. ¡Bum! Tú, le acabo de meter una hostia, güey. ¡Tú, no, 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 no! ¡No! ¡Mierda, tío! A la base a tomar por culo. Uno, dos, dos, tío. Uno, dos. Me has matado antes. Mira, tu cámara... ¿No tienes? Me has matado antes. Ah, guapo. Tú, está guapísimo el Zeus, tío. Ya ha hecho respawn. Vale, a ver. Me voy a poner de heal, me voy a poner esto... No. No encuentro nada. Tú, pero, ¿cómo coño se esprinta? Que le he dado... Ah, no, que no me ha dejado comprar, la verdad. Tú, 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 aquí hay muchos pavos, eh. Izar, ven a ayudarme. Izar, que ayuda a tu hermano. Voy. Allá voy. Tú, te estás metiendo un minion por detrás, huevón. Pero yo veo por los buenos. A mí los minions... ¿Qué haces? Que eso, eso tienes que hacer a los estos, a los jugadores. No al aire, ¿sabes? Que por culo. Izar. ¿Qué? Tú, mierda. Ya nos han hecho un super ataque. ¿Qué te iba a decir? Este ataque es mío, que no sé para qué coño sirve, pero bueno. Ah, te... Les bloquea o algo. Y llorente, que... Tú, 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 que me da. Ah, no, ahí no me hace miedo. No, que muera es que tú hay un puto gordo. A ver, a la F para correr, tú... A ver, a la F para la F. Se corre con la F. No, pero tienes que comprarte la habilidad, si no, no. Joder, a mí me ha metido una puta maldición... Una maldición gitana. Me ha metido una maldición gitana. A ver, voy a mejorar cosas, tío. Bien errada, bien errada, bien errada por mí. Joder, que viene el rojo. Que viene el pollo. Vale, ya está tomado. Me ha mejorado las cosas. Uh, me ha matado. Tú, pues te estás mejorando todo. Huevón, es que si no te mejoras nada, pues... Es normal que te maten tanto. Casi todo. Boom. Saca la K. Tú, tú, tú. Tú, tengo dos contra mí. Tengo dos contra mí. De un fijo que se paga, que es. Houston. Ahí estamos. Tú. Tú. Me ha dejado inmovilizado, tronco. Su puta madre. ¿Dónde estás? Ah, ya te veo. Me han dejado colocadísimo, tío. Esa es la maldición gitana que me ha metido a mí antes. Joder, pues su puta madre, tronco. ¿A qué sí? Boom. A ver el 4, ¿para qué sirve? Level up. Vamos ahí. ¿Qué ataque tengo? Tú, tengo un puto ataque. Es la jodida polla. Pero me has quitado. Tú, tú, tú. El puto gordo me está dando matraca. Matarile. Me está dando matarile. Venga, cuando acabe el vídeo, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuando acabe el vídeo, pongo una foto en Twitter de cómo estoy grabando yo, ¿vale? Vale, bueno, ahí, venga, a tope, va a goer. Oh, se están metiendo en su propio campo. Son el Madrid contra el Barça. A ver, tú, me voy a volver a base porque no tengo mana y estoy en el vídeo. Mira, lo que mola es que hay gente... Izar, vente conmigo. ¿Dónde estás, Izar? Espera, espera, que estoy en base, recuperando cosas. Me voy a mejorar cosas también. Tú, 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 que me meten, que me meten. Espérate, coño. Mira, Izar, ahora vienes conmigo y te enseño una cosita. A ver, ¿dónde estás? A tu, al reto tuyo. Mira, ven conmigo. Mira, lo que mola, tío, es que hay gente aclamándonos. Bueno, bueno, mejor dediquémonos a jugar. Te voy a intentar que te den. Oye, los orcos estos de mierda que hay aquí puestos, ¿para qué sirven? Te vas a cagar tú, hombre. Ven aquí, vas a recibir como un pimpollo. Vienes a ocho minions ahí. Muertos todos. Tengo a dos contra mí. Tengo a dos, tres contra mí. Tomar por culo todos. Coño, es que es la tuya. Corre tú, corre. Te van a detrás, te van a detrás. Que le estoy metiendo, que le estoy metiendo. Que le estoy dando. Que no para de mover, hijo de puta. Vale. Ya pasa de ti, ya pasa de ti. Ya, ya, ya. Me voy a recuperar que estoy jodísimo de vida, chavos. A ver. Pero cómo cojones he recuperado la vida, tío. Ya me han matado. En base te lo ponen, tío. En base te lo dan automáticamente. A ver, esto. Esto por aquí. Pimba. Ya está yo. Me he mejorado una cosa. Tú lo que no sé es cómo se quita el este. ¿El qué? Cuando tienes un ataque marcado, no sé cómo se quita. Ah. Yo tengo un pavo ahí mirándole todo el rato. Eso es una ataque marcado, ¿no? Eh, eh. Hijo de puta, muere. ¡Hop! ¡Pum! Creo que te va a matar ningún dios. No, sí, creo que sí. Hijo de puta. Tienes que descargar el APB. Ya, ya. Ya me lo dijiste, tío. O sea, pero te lo había dicho como 80.000 veces. Pero 500.000, 80.000. Yo no me ha dicho ni un puto caso nunca. Exactamente. Porque te llamas Ithark y... Y esto es muy loco. ¡Estás como una puta cabra! Oye, más. Se acabó la charla, tú. ¿Dónde? 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 Vale, tú. Toca huir. Hago la estampida, tú. Icona. Maricona. Me voy a cargar al RA. Voy a gastar las pociones, tío. Tú, tú. Una cosa. Este vídeo le da un selección. Espérate. A ver. ¿Qué me puedo mojarar más? Me puedo mojarar más. Vale. Pues, espérate. Consumibles. Se escucha gente en el descanse. Yo tengo miedito. A ver, tú. Sí, sí. ¡Boom! Toma, hijo puta. Estoy en tu cámara. Oye, Ithark, Ithark, Ithark. Un chiste para aliviar tensiones del juego. Un chiste. Un chistecito. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo hace? Ithark, no me caso. Espérate, coño. Sí, sí, tú. He muerto. No. Bueno, lo cuenta vosotros. Mierda, he muerto, tío. ¿Cómo hace un gato flamenco? ¿Cómo es? Arriquimiao, miau, 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 miau. Madre mío. Madre mío. Muerte y destrucción. Transversión. Ya está, tío. Vale. Mejoraba. Es que, tío, estaba. Parizote algunos, tío. Vale, ya está. ¿Qué nivel estás? No estás. Tú y yo somos los niveles más bajos, tío. No hay quien nos entienda. Creo que somos especiales. Sí, sí. Vamos a ir parizote ahí. Que viene. Que viene. Ithark, ¿dónde estás? Ithark, que viene. Entonces, a por mí. Ithark, coño. ¡Ay, no, 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 no! A tomar por culotos. Tú, 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 tú. Me voy a ir con vosotros aquí, al equipo. ¿Equipo? Team, team. Me voy a poner algo en el chat. Putas. ¿Cómo se pone, tú? Ah, tú, me han cerrado, me han cerrado. ¡Ah! No, 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 no. Muerto, tío. Ojo, esta puta. Tú, ¿a qué letra se le da al chat? Al enter. Al enter. Ah, mira. Hola. Es que le puede hasta bien, eh. Hola. Hola. Venga, tío. Que quiero aparecer ya, hostia. Voy a comprar más cosas. Y de la sumisión. Joder. Me voy a poner más cosas de vida, tío. Porque si no... Yo tengo ya casi todos los ataques a tope. Vale, buena, buena, buena. Venga. Ah, mira, si puedo mejorar más level, tío. Me voy a poner el martillo. Yeah. Tío, ¿cuántas llevo, tío? Solo una baja y he muerto cuatro veces, tío. Me cago en 10. Ah, you don't wear it... Yo creo que no llevo ninguno. Ah, no, pero si me pone encima tuya. Ah, no, no, si vas el primero, gilipollas. O está al revés, iba a ser el último. No sé. Yo llevo cero bajas. Pero 8D y 4A, que no sé lo que es. Pero bueno, ahora a mí me cuenta. Tú me cago en la puta. Vale, a ver, este juego lo descubrió Izark, la verdad. Yo no sabía que existía. Yo al principio pensaba que era como el LOL, pero no. Es diferente, es más... Ah, 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 ah. Houston, Houston. Problemas. Es más Gia. Es más Gia. Gia, nica. Es más Gia. Y lo pone. Tú, tú, estamos metiendo puntos ahí a Darito Mar. Voy a matar a Fuji. ¿Quién es Fuji? ¿Tú eres chino o qué? Me han encerrado. Hijos de puta, me han encerrado. Vamos a mejorar cosas, tío. Butch. Tal, venga. Me han matado. Buena, ya. Buena, Sergio, buena. You have been targeted by a tower. Ahí ya está. Venga, démonoslo. Es de relaxing cup with café con leche. Joder, madre mía. El Sergio hoy está que lo tira, eh. Yeah. Venga, chavales. Toma, hijo de puta. Métale ahí, métale, 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 métale. ¿Qué equipo somos? ¿El azul o el rojo? El azul, tío. Ah, no lo sé. Tú, hay un puto gordo que viene a por mí. Tú, ¿cómo repárate el puto gordo? Corre, corre. Creo que me va a matar el joven gordo. A la base, a la base, a la base, a la base. Mierda, me ha matado. Tú, eh, eh, echa... Puto gordo. ¡Corre! Puto gordo. ¡Ah, me equivoco de tecla! Tú, me he librado, me he librado de la muerte, me he librado de la muerte. Me he librado de la muerte. No, 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 entrando a base. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! El caballito de mierda, tío. El chino, eh. Te espero y nos vamos los dos. Te espero y nos vamos los dos juntos. Sí, espérate. Que me voy a comprar otra cosita. No están en mis botas, tío. Tú, ¿el celeste no me lo puedo mejorar? Lol, chaval, cuesta un huevo. Gordo, bitch. Voy a comprar las caras, tío. Es que el chino, tío, no sirve para nada. No me jodas, tío. Hombre, el chino sirve para mucho. ¿Qué va, eh? Oye, ya te he dicho que te espero y vas tú ahí, todo alante. ¿Soy suerte o no? Es que yo no puedo correr, cabrón. Vamos a por el gordo. Vamos a darle mata ahí al gordo. Fuh, fuh, fuh. La ulti. ¡Bumba! Tú, eh. El chino este se ha encasquetado conmigo, tío. Te lo digo en serio. Creo que es chino. El muñeco, tío. Muñeco chino. Nivel 18. Se acabó lo que se daba, chavales. Tú, pero es un puto caos este modo de juego, eh. El que yo jugué era menos caos. Tú, hay un puto pavo en un caballo. No, 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 no. Toto. Cuatro pibes contra mí, ¿en serio? Es que han pasado tu cara y han venido por mí, tío. Es que tú, es que, eh, eh, eh. Vaya puta mierda de equipo. Vaya puta mierda de equipo. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Vaya jodida mierda de equipo. Ataque. No, sí, ya, lo he oído. Hazme un golpecito. Más o menos. A ver. Tú me lo puedo poner esto ahora que lo pienso. Pues ahora. Ah, por cierto, tengo un bloque hecho de una historia mía, de esas que me pasan a mí. Ah, bueno. Y porque no has subido, tío. O sea, ya te lo estuve a punto de decir, tío. Sube tu vídeo porque yo estoy estudiando. Coño, yo ya también estaba estudiando. Ah, bueno. Somos gente honrada que nos ganamos la vida estudiando y jugando al fútbol como yo. No, Itzar no. Itzar se metió a camello. Exactamente. Yo conocí a Itzar vendiendo droga a la calle. Muy buena, por cierto. No, no, no. Sí, sí. Te vas a acabar, hijo puta. No, a ti no, eh. Tú no. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos de vida ya? Se acabó lo que se da. Ahora, ahora, tú. Oye, tú, ese ataque que tienes es un poquito de caos, ¿no? Sí. Que Itzar el cuarto lleva delante, vamos, tío. Vale, no sé, pero me van a matar. ¡Corre! Qué buena, tú. ¡Corre, corre! Te estoy viendo. Tengo igual de nivel que tú. ¡Ja, ja! De hecho, lo he escapado más. ¡Mirad, has subido! 19, 19. A la K, tú. Venga. De 19 me queda uno para mejorar. Voy a mejorarme lo último que me queda. Pim, pam. Tú, estoy reventando más sin poder, chaval. Tú, no podemos, no podemos. No podemos, no podemos. ¡Uh! ¡Vase de kill! ¡Vase de kill! Tú, me va a matar el puto gordo otra vez. Estoy del gordo hasta los cojones. Hasta los cojones. Estoy del gordo. Remontada, tú. Esta es la remontada. El Zeus, fijo que es de pago. Sí. No, es de... De subir nivel, tío. Ah. Toma. Yo tengo ya todos los niveles a tope. Todas las cosas estas a tope. No, me falta... Me falta un diamantito de eso. Oh. Tú, que me matan. Me matan. Estoy más rojo que el tomate cherry, tío. Como dirían Call of Duty. Como dirían... Como diría el gran... Venga, en un fútbol de test. Ahí, ahí. Venga, 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 venga. Necesito mojarlo, tú. Venga. Ya está, tú. Estoy a tope. Willy, re. Willy, re. Es mi amigo en inglés. Willy, re. Willy, re. Tú, que me equivoco de tecla. Luego subiendo los chistes malos. Sí. Y sal. Que puedes equivocar de tecla, pero nunca te equivoques de agujero. No, 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 no. Dios. Cuatro, cuatro. Tú habré hecho. Sí, sí, sí. Lo he conseguido, tú. Lo he conseguido. Habré hecho ya como 20 chistes malos de los que no me han hecho ni el puto caso. Tú, que me revientan, que me revientan, tú. Que me revientan. Vale, he llegado a base. Venga, bien. Eso, venga. Siempre vuelves a base. Hombre, chaval. Soy el puto amo, chaval. Vale, pero por algo eso lo he muerto. Unas. No, es que... No, es que... Al puto gordo. Hay que matar al puto gordo. No. No. Luego me diréis... Luego me diréis... Eres un cabrón por meterte con los gordos. Yo no me he metido con los gordos. He dicho que hay que matarlo. Ojo, eh. Ojo. He dicho que hay que matar a ese gordo. Queda poquito, queda poquito. Esta, esta partida me va a la victoria, chavales. Venga. Vamos a verlo todo ahí a tope. Inventé un canal, me acuerdo de un vídeo que hice que se llamaba... Remontada en Arctic Combat. El juego sé que yo tenía en Arctic Combat. Remontada... Y no, no, no fue remontada. Al final fue una puta mierda. Luego cuando veáis las puntuaciones... Vamos, metemos, 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 metemos. Os daréis cuenta de por qué me dedico a los blogs. Bien, 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 chavales, bien. Bueno, está bien porque soy guapo. Me ha matado. Yo estoy por el mismo camino. Yo me protejo en Zeus, tío. Zeus es la clave. Zeus es la puta clave. Vamos ganando en gold. O sea, en oro. Sí, bueno. Es que mira, es que mira las puntuaciones. Yo me tengo una puta habilidad. No veo. Me ha matado. Mierda. Me he comprado ahora lo del sprint. ¿Qué filmas malo, tío? 1,7, 12 asistencias, tío. Me cago en 10. Ya ha acabado que me había comprado lo de... Y hemos ganado, chavales, nuestro primer vídeo con una victoria. Facta police. Ahí están, estamos con Thor. No, pero es que Zeus ha sido la puta clave. A Nur, Víctor. Toma, siguen a favor, tú. De puta madre. Bueno, chavales, esto es todo. ¿Qué? ¿Despides tú o despido yo? Despido yo porque soy muy Gia. Bueno, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Será Vlogs, será Smites, será... ¿Qué será? Un beso y hasta luego. Hasta la próxima, chavales. Se os quiere.